Muchas gracias por seguir con nosotros, este es el papel del venezolano, me acompaña Horacio Medina y nos quedamos en la carta de Almagro. 18 páginas de pura dinamita, como decían antes. Sí, yo creo que definitivamente es una carta que desnuda a las rectoras del CNE desde el punto de vista de la poca confianza, de la poca calidad que hay en el proceso electoral, de la poca confianza que transmite y de las grandes posibilidades de que se produzcan lo que ya existe, un fraude electoral continuado que comienza desde el registro electoral permanente. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de todos los obstáculos, yo creo que es imposible para una mente demócrata renunciar al proceso electoral. La carta tiene una frase que nosotros usamos, que es que, ¿cómo es que es la cosa? Aquí lo dicen. Recuerde, señora Lucena, que solamente el pueblo proscribe y proscribe a través del voto. Del voto, exacto. Y va de una manera tan directa que además frases como esa de ganar como sea, implica que el pueblo está diciendo, bueno, pero tú no estás consultando al pueblo soberano. Si el pueblo soberano te está diciendo que perdiste, entonces tú arrebata porque tú eres Jalisco. Y yo creo que eso ha producido un efecto contrario. Como efecto contrario, va a quedar en evidencia que tenemos un narcoestado porque no hay ninguna otra opción. Si tú tienes a dos personajes que han sido atrapados en Haití, que han sido llevados a Nueva York, que hay videos, que hay grabaciones y que tenían un pasaporte diplomático sin validez porque no tenía el visado diplomático, que además trataron de usarlo. Por supuesto que trataron de usarlo. No va a quedar ninguna duda de lo que estamos hablando. Y eso viene a comprobar otra gran cantidad de investigaciones que se venían haciendo y que se siguen haciendo desde los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ante el 6 de diciembre, el escenario, mi opción es, antes del 6 de diciembre, ellos van a hacer todo lo humanamente posible para que no se dé el proceso. Claro, el todo es infinito. El todo es infinito y lo van a traer. Y nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible porque haya esas elecciones y porque la gente vaya a votar. Tenemos que traducir, José, la intención de voto, que es apabullantemente mayor. Hay que traducir la rabia en voto. En voto. Ese es el punto. Hay que traducir la rebeldía en voto. Y yo creo que es posible que nosotros lo logremos en esta oportunidad. Y como he dicho muchas veces, este no es el fin. Este es el comienzo del final en tanto y en cuanto logremos propinarle una derrota política importante, clara, evidente, contundente. Esa derrota política no se la van a poder quitar de encima. Es un misil en la línea de flotación del régimen. Y yo creo que allí va a haber una obligación importante para que negocien, para que se pueda negociar un proceso que a mucha gente no le gusta, que a uno hable de transición, pero hay que buscar alguna alternativa. Este es un gobierno que va a quedar sin gobernabilidad. Y yo creo que eso va a quedar más que evidenciado. Entonces, yo insisto... Hay un proceso de transición más acelerado. Claro, pero un proceso de transición dentro del espacio democrático como se tienen que hacer las cosas. Y dentro de la Constitución. Por supuesto, y eso es perfectamente factible. Porque cuando no hay gobernabilidad, un gobierno no puede estar en el poder. Y entonces viene la necesidad de la negociación que puede implicar, por ejemplo, la renuncia en una convocatoria de elecciones. Ese tipo de cosas son posibles. Este señor, y nosotros no lo hemos tocado, le acaban de introducir otra demanda en la Corte Penal Internacional. Yo no toqué el tema con mucha diligencia en el periódico porque me parecía que una demanda en la Corte Penal Internacional lleva mucho tiempo. Pero me acabo de dar en cuenta esta mañana que en 19 meses el señor Nicolás Maduro tiene tres demandas en la Corte Penal Internacional. Una introducida por un grupo de parlamentarios activos de América Latina. Una introducida por el Fiscal General de la Nación Activo Colombiano. Y esta introducida por Carlos Vecchio. Y otros anteriores que incluso estaba la de Diego Arria que también introdujo una demanda hace unos años atrás. Pero era contra Chávez. Pero sigue siendo contra el mismo régimen. Entonces yo creo que hay que tener claro que este tipo de acciones son acciones de mediano y de largo plazo. Lo que sí es claro, José, lo que sí es definitivo es que el nivel de desprestigio, las evidencias que han aflorado a lo largo de los últimos tres años han también desnudado a este régimen. Yo creo que ya ese cuento del imperio, de la derecha, de toda esta cantidad de cosas ha comenzado a cambiar. Y además, dicho sea de paso, hay cambios importantes en América Latina. Porque Argentina está de camino a un cambio realmente importante y que cambiaría también el escenario venezolano hacia positivo. Exacto, el 22. Además de esto, tienes la problemática tremenda que existe en Brasil. Quizás Lula y la señora Rousseff, los apoyadores número uno del régimen chavista y madurista en Venezuela. También están en serios problemas por la corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras. Y vemos lo mismo que sucede con Correa, que ha perdido el poder en Guayaquil, el poder en Equito, desde el punto de vista de las alcaldías, que tiene un gravísimo problema económico en su país. Pero maneja mucho mejor el Estado. Bueno, sí, está bien, pero igual está en grave problema. Porque además, el gobierno de Maduro, además de lo totalitario, torturador, es muy malo. Bueno, claro, pero es que en su esencia es malo. Pero hay una cosa que, hay un artículo que escribió Ibsen Martínez, hizo referencia, el título del artículo era El poder habilita. Y esa era la frase favorita del peronismo, del populismo. El cargo te habilita para ocupar lo que tú quieras. Entonces, ahí está, Diosdado Cabello ahora es el zar del gas, de la industria del gas en Venezuela. Pero qué demonios, ¿qué sabe ese hombre de gas? Nada. Pero el cargo lo habilita para saber. Y por eso, esa es la razón fundamental de que además en Venezuela, de lo malvado, de lo terrible, de lo perverso que ha sido este régimen, además es absolutamente ineficiente, porque ellos deniegan, ellos aborrecen el conocimiento. Y la meritocracia. Y esa es la verdad. Entonces, esa es la razón fundamental. Es la barbarie. Sí, es absolutamente la barbarie. Y no se te olvide de eso. El cargo habilita es la frase más perversa que tiene el populismo y es la que más han usado en Venezuela. Pero hay una que a ti te gusta mucho que dice, Maduro, ¿cómo es que Dios proveerá? Es que es la que dice. Si Dios proveerá en función del petróleo. Es que yo la uso, la uso bastante, porque yo soy un tipo cliente. Antes era Dios, el petróleo y el gobierno proveerán. Ahora es Dios proveerá, porque ya ni siquiera tienes ni gobierno ni petróleo. Ahora, el como sea. Vamos al como sea. Vamos a todas las cosas, la infinitud de cosas que puede hacer el gobierno. ¿Qué? O sea, ¿cómo hacemos para que eviten unas elecciones que las tienen encima y que obviamente le van a pasar la factura, pero con todos los yerros? Yo te digo que ellos van a hacer lo posible. Yo creo que las elecciones se van a dar. No solo que creo que se van a dar, sino que las vamos a ganar. Y no solo que las vamos a ganar, las vamos a ganar de una manera contundente. ¿Y cuál es ese pueblo que va a salir a defender? Si precisamente lo que no tienen es pueblo. El pueblo va a votar y va a votar de una manera masiva en contra de este régimen. ¿Tú te creaste en una zona popular de Caracas? Sí, en Montepiedad en el 23 de enero. ¿Qué sabes tú de esa zona popular con la que tienes vínculo todavía? Mira, el voto oculto que existe en la población venezolana se va a manifestar el 6 de diciembre. Y tiene mucho que ver con el voto oculto que ocurrió en Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde ellos no pensaban que podían ganar y ganaron. Y Macri, Macri, hay serias indicaciones de que Macri pudo haberle ganado si era en la primera ronda y va a ganar en la segunda, porque ese voto castigo, ese voto oculto, ese voto silencioso, es la única manera que tienen de protestar esas clases populares que están tomadas por los cuerpos armados. No hay más poder de convencimiento que un AK-47 apuntándote a la cabeza. Con un AK-47 apuntándote, tú no vas a decir que eres de la oposición. Pero cuando vas a votar, ahí estás solo con tu conciencia, tú vas a votar y vas a votar como tú quieres votar. Incluso yo creo que el AK-47 va a estar con la oposición, porque no todo el que tiene el AK-47 está con el gobierno. Bueno, es así, porque te estoy diciendo que en la medida que viene la debacle, que el deslave se está produciendo, mucha menos gente va a querer estar en ese lado. Y yo creo que se va a imponer la racionalidad. Hay sectores realmente radicales donde está Hawái. Podemos hablar de la rebelión del voto, de que el 6 de diciembre es la rebelión de los votos. Me gusta eso, me gusta, yo creo que es así. Ese es el momento oportuno. Y lo único que yo le pido a la gente es vayan a votar y quedémonos en nuestros espacios defendiendo nuestro derecho a elegir. Bueno, nos acompañó Horacio Medina. Lo que viene es la revolución de los votos. Sigan con nosotros aquí en El Venezolano. El 6 de diciembre participe, vote, haga que alguien vote, haga que alguien vaya a su mesa de trabajo y cumpla con su deber. Somos ciudadanos y vamos a tener un mejor país si participamos en él. La rebelión es votando. Muchas gracias, José Hernández. Este es El Papel del Venezolano. Sigan en el canal 81 de Congas.